¿Qué es la reforma neoliberal? Y primero perderíamos derechos adquiridos, segundo entraríamos en un sistema neoliberal de complejidades con respecto a la ley laboral que nos perjudica terriblemente como sociedad, como familia, como trabajadores que queremos para nosotros que la producción sea en base al esfuerzo, en base a un buen salario y sobre todo a una buena previsión que sería una buena jubilación. La situación de los jubilados se viene agravando desde hace dos años. Primero nos sacaron los medicamentos al 100%, ahora nos están limitando los medicamentos al 50%, ya que ya son unos pocos que nos dan para hacernos descuentos. Vienen privándonos de muchas prestaciones en el PAMI. Y la situación del ANSES ahora con esta nueva ley que quieren meter, el nuevo proyecto de ley de previsión, se va a agravar muchísimo más. ¿Por qué? Porque nos sacan prácticamente un semestre de aumento al sacar la ley de movilidad jubilatoria que ajusta no solo las jubilaciones, sino también la asignación universal por hijo, la de pensiones y un montón de otras cosas como el progresar y distintos fondos sociales y previsionales. Generan la situación para ir vaciando el fondo de garantía y sustentabilidad de los jubilados, que es lo que garantiza no solo el pago a nuestras jubilaciones, sino de las jubilaciones futuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!